¿Sabías que este es un perro de raza Comondor? Una raza de perro guardián y pastor originario de Hungría. Tradicionalmente, su extraño pelo protege al perro de los ataques de los lobos, que son incapaces de morderlo a través de este denso pelaje. Se ha utilizado exitosamente para defender a los rebaños contra osos y lobos. Suscríbete si no lo sabías.